Y nos sigamos con Demai, Mishnah de Demai capítulo 3, estamos comenzando la primera Mishnah del capítulo 3, dice así. Y nos sigamos con Demai capítulo 3, dice así. Se da de comer a los pobres de Demai, toda esa cosecha que hay duda de que hayan sido tomados de ellos, separados de ellos, las ofrendas y los diezmos. A los pobres se les puede dar, porque no tienen que esperar que se les viespa, etcétera. Porque hay duda, a la verdad, una hostería, una pensión donde viajeros paran ahí, se les puede dar Demai porque ellos están fuera de sus casas, se consideran como pobres porque no pueden, no están en su ambiente natural, y si necesitan comer, no se va a averiguar si está eso. Se supone que hay una duda, y esa duda se anula bajo la condición de estas personas. Ramán Gabriel acostumbraba a dar de comer a sus trabajadores de Demai. Los que, aquellos que recolectan, para repartir ese dinero entre los pobres, Bet Shammai opina, que le dan lo que ya está diezmado, aquel que no acostumbra diezmar. Y aquello que no está diezmado, aquel que acostumbra diezmar. Entonces, así llegaremos a la situación de que todas las personas van a comer algo ya perfecto, corregido, que es como tiene que ser. O todos van a diezmar, y van a comer ya diezmar, porque ya el que diezma tiene la conciencia de hacerlo el mismo, y el que no, ya se lo hicieron por él, aunque no lo sepa. Los sabios dicen, se recolecta sin tener cuidado de Demai o no, y también se da también Demai. Y el que quiera corregir por duda, quiera ser más estricto consigo mismo, que sea más estricto consigo mismo. Y luego lo dejamos a la conciencia de cada uno. El que quiera ser más estricto, es decir, No mechuzar el la minyan. Haya aumet veloqueach, verá a to'an, acher, yafe, mimeno. Muta leachazir, mepene, shelo, mashah. Esta, esta misna nos dice lo siguiente. El que quiere la jazón, que quiere la jazón, cortar y rebanar, ¿verdad? Es una palabra que aparece únicamente en esta misna, la jazón. Entonces, leachel mimaseo, quiere decir, que no se está encima de él, y no se le dice que no, y no se le pone la situación, la situación dura. No se le pone dificultades. Y quiere decir, lo yashliha shu yehazer. Y no se bota de esa parte, porque no vaya a ser que venga un ignorante de Israel, y coman cuando, cuando, cuando eso no está ya, no le separaron los diezmos y las ofrendas. Un ignorante, va a comer, va a decir, es kashir, pero no está, es de la tierra y ser, pero es kashir, pero no ha sido separado los diezmos y eso, va a comerlo y listo. ¿Verdad? Y esa persona que tiró eso y lo tomó otra persona, están poniendo un obstáculo a una persona ignorante, como poner un obstáculo a un ciego. Ahora, el que toma, y el que toma algo, va y lo adquiere, una verdura, una verdura vegetal del mercado, va y lo compra en el mercado, y tomó varios vegetales en su mano, Entonces, tiene que, y si sabe que no son, no fuera, él puede decir, mira, al quien se vendió, mira, tú no me lo vendiste, si no le dijo de antemano, si no se lo recalcó, mira, tú no me lo vendiste diezmado, ni sacaste las ofrendas. Entonces, yo tengo que devolver la ofrenda, o te tengo que separar esa ofrenda. Y si tiene que devolver esa mercancía, jamás se lo devolverá al vendedor, si hasta que él mismo no lo separe los diezmos, y la, los diezmos, y la ofrenda. La persona que compró, si desea regresar la mercancía porque no le gustó, la, lo vegetal, etcétera, negumbre, tiene que, él diezmado y eso, porque no vaya a venir otra persona, y se lo venda, si el diezmado lo hace, porque se lo vendió a un ignorante de Israel. Ok, entonces, la persona que se cuida cómo se maneja, y no darle a un compañero, a un amigo de May, sino que tiene que estar seguro que ya fueron separados los diezmos y la ofrenda. Rabí Yosei, dice, mira, está permitido dárselo, devolvérselo sin separar los diezmos y la ofrenda, pero, con la condición que yo se lo haga saber. Que eso es el informe, mira, te estoy dando esto, pero mira, no te olvides de, mi esmar, no te olvides de dar las ofrendas. Baruj Hashem Be'olam, amén, be'amén. Gracias. Gracias. Gracias.